...contactamos con Irvana Velásquez, se encuentra con Omar Mejía, precisamente para abordar este tema importante del coronavirus. Le escuchamos, muy buen día. Bueno, prácticamente miren, a rastras estamos llevando al entrevistado en este momento. Esperamos que la Secretaría de Salud también sea condescendiente con nosotros en este momento, porque hubo un problema técnico lamentablemente y no pudimos grabar la conferencia. Pero aquí me acompaña ya el doctor Homer. Doctor Homer, se hablaba en la conferencia de que son cuatro pacientes los que están en este momento bajo vigilancia, entre ellos la paciente que se había especulado mucho en redes sociales que venía proveniente de Italia. Bueno, miren, en la conferencia de prensa la señora ministra, en su comunicado que ahorita acabamos de salir, ya mencionó, en este momento no hay que generar alarma, no hay ningún caso confirmado, no hay ninguna persona con sintomatología. Hoy día estamos aplicando el protocolo normal, en el cual el protocolo consiste en que estas personas, debido a que vienen de estos países donde hay casos confirmados por el nexo epidemiológico, se les da todas las recomendaciones, se están en sus casas, se les está monitoreando por 14 días para cumplir lo que es el protocolo establecido. Pero en este momento no tenemos a ninguna persona que haya venido de estos países que esté hospitalizado. Están en sus casas, están siendo monitoreados por los 14 días, que es el mecanismo que hemos establecido desde que inició esta situación de la enfermedad COVID-19 y que la OMS ha establecido y que la señora ministra dio a conocer en el comunicado que acabamos de salir. Estas dos personas venían, dos de Italia y dos de Europa, perdón, dos de Italia y dos de España. Todos son procedentes de Europa, de estos pasajeros que se encuentran totalmente asintomáticos. Recordamos que la pasajera del día de ayer, una pasajera femenina, verdad, que venía de Nápoles, que la señora ministra dio a conocer ahorita la información y que está totalmente asintomática y que se encuentre en su casa, obviamente cumpliendo el requerimiento de los 14 días, el cual se le está haciendo llamar y se le va a hacer visita domiciliar por el equipo de la Secretaría de Salud y se le ha dado las indicaciones sobre la aplicación de las medidas de protección personal en el caso, pues, de que ella, verdad, refiriera a alguna situación que no sea lo normal y comunicarse de manera inmediata también con las autoridades. Estamos teniendo una coordinación constante con estos pasajeros que vienen de estos países, que vienen sin síntomas, obviamente, y que se les recomienda que estén 14 días en su casa, verdad, por indicaciones ya establecidas por lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí mismo se ha expresado sobre los hospitales móviles, la nueva adquisición de mar. La señora ministra está haciendo gestiones y lo acaba de mencionar en la conferencia de prensa que está con las embajadas, que son los aliados de nuestro país, tratando de gestionar hospitales móviles. Ya ella acaba de mencionar en la conferencia de prensa que va a haber un hospital móvil para Roatán, verdad, para poder fortalecer lo que es la oficina sanitaria en Roatán y así se va a ir paulatinamente conforme los países aliados y que apoyan al país, nos estén colaborando con lo que son estas ambulancias móviles. Bien, por último, ¿qué pasó con este buque que provenía desde China y que la embarcación no iba a bajar? Eso ya la doctora Roxana Araujo en su momento dio la declaración y que ustedes ya saben que todo fue bajo la normalidad y que fue manejado con transparencia la información y que la doctora Roxana Araujo, como vocera oficial de la Secretaría de Salud, dio a conocer en su momento. Muchas gracias, doctor Homer Mejía, y esperamos que no tenga problemas, ¿verdad?, con la ministra, porque en realidad solo estamos haciendo nuestra labor, lamentablemente se dio un impase, pero lo importante es que usted como televidente ya tiene la información pese a que fue prácticamente a rastras. Bueno, compañeros, si no tienen consultas, retornamos con ustedes en cámaras de Alan Velásquez.